En la plaza de Yautá hay una chica bonita ¡Ay, de quién será! ¡Ay, de quién será! En la plaza de Yautá hay una chica bonita ¡Ay, de quién será! ¡Ay, de quién será! De tanto mirar mis ojos, de tanto besar sus labios Ya lo marchité ¡Ay, de quién será! De tanto mirar sus ojos, de tanto besar sus labios Ya lo marchité ¡Ay, de quién será! Así, con esa guitarra en casina Gilberto Barreto, nos vamos al distrito de Yautá Y a nuestro pueblo de Cajamarquilla ¡Organchirao! ¡Saludamos con cariño! ¡Al señor Raúl Laoya! ¡Y a la señora Antonia Avelino! Un saludo especial para el señor Nazario Rosario ¡Salud, salud! Pedro Encarnación Alias Bermúdez Todas las maquetes de sueño Estar junto a tu lado Ya no sé qué hacer Por tu dulce querer Todas las maquetes de sueño Estar junto a tu lado Ya no sé qué hacer Por tu dulce querer Tal vez mejor sería morirme de una vez Ya no padecer Ya no padecer Tal vez mejor sería morirme de una vez Ya no padecer Ya no padecer Te voy a dejar Te voy a dejar En la laderita Te voy a dejar Vas a rodar Vas a rodar Vas a rodar Es como calabaza Vas a rodar Te voy a dejar Te voy a dejar En la laderita Te voy a dejar Vas a rodar Vas a rodar Es como calabaza Vas a rodar Es el conjunto Ecos de Ángel Donato García con el acordeón Willy Barreto con la guitarra Abraham Guamán Camilo Sáenz con el violín Con la mandolina Hernán Támara Nos vamos a Casma Con cariño Con la radio Enquita de Bacho Voz a goza F2 Y así por Donato Cervantes Recordando a nuestro Yaután querido Dina Cervantes Susana Díaz Pío Pío José Bravo Díaz Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Dina Cervantes